Festival del Balneario, La Cruz Córdoba, celebra sus 50 ediciones, viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de enero. Soledad, el chaqueño Palavecino, el indio Lucio Rojas, Yamila Cafrune y Ladelio Valdés. Ladelio Valdés, junto a muchos artistas más, todos juntos. 28, 29 y 30 de enero, en La Cruz, Córdoba. Festival del Balneario, más de 50 años, haciendo festivales.